Yo creo que sí podemos, en este país, cambiar nuestra estructura dinámica frente a una enfermedad. Muy bien, estamos aquí haciendo contacto, no tiene radiofuego, 106.5, y lo prometido es deuda, el doctor Francisco Andino, una eminencia en medicina, y aparte también dentro de la mesa técnica, famosa en el mundo entero, la que se pudo organizar acá en Guayaquil, ex ministro de Salud, pues está con nosotros. Mi querido doctor, qué maravilla poder conectarme con usted, hacer contacto, así sea de lejos. Y pues quisiera saber un poco de lo de las vacunas, doctor. ¿Cómo ve? ¿Está prometedora la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer? ¿Cómo recibió usted estas dos noticias? Bueno, yo no la recibo todavía con alegría. Yo estoy muy aséptico todavía en la prueba y en la efectividad de las vacunas, puesto que un biológico y una vacuna tienen que tener un cuarto nivel de estudio. Es decir, la cuarta fase es precisamente comprobatoria en un número determinado de personas que tienen que ver con la raza, la etnia, el lugar, la forma de nutrición, etc. Entonces, un poco como que hemos corrido con la vacuna y en tanto ha sido un esquema de tipo comercial. Entonces, aquí la competencia es quién tiene la vacuna para ver quién gana más plata, qué país la hace para ganar una condición de salud natural. ¿Usted cree que va por ahí, no por ayuda al planeta, a la raza humana? Bueno, vea, el tema es que esto es un virus de diseño y está confirmadísimo que es un virus de diseño. Y este virus tiene una predilección por grupos humanos que son diabéticos, hipertensos, gorditos, obesos, y que se malnutren. Está en la base de la nutrición. Y ahí Patarroyo y algunos científicos ya están hablando, inclusive, de cómo preparar al huésped susceptible, a las personas, de una manera diferente en el esquema de nutrición. Pero yo no estoy diciendo que la vacuna es una mala estrategia. No lo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que soy escéptico y que verdaderamente necesitamos mucho más pruebas y tiempo de evaluación de esta vacuna. Es más, si el virus ARN es recombinante, puede tener mutación. Y puede ser que si yo, a mí me desaparece. ¿Cuál es el otro esquema o problema que me queda en la cabeza? Si ya tuve COVID, por ejemplo, en mi caso, yo tuve COVID y no hice inmunoglobulina. Me he hecho ocho pruebas y no tengo inmunoglobulina. Hay otras personas que se hicieron COVID, que tuvieron COVID, tuvieron inmunoglobulina, y a los cuatro meses se desapareció la inmunoglobulina. Entonces, eso significa que el cuerpo y cada persona, que es un mundo, que es un elemento integral, se necesita mucha información todavía. Y por eso te digo, soy escéptico todavía en esperar o en la esperanza de la vacuna. Pero entendamos un poquito estas vacunas. ¿Qué diferencia tiene esta vacuna con las anteriores que ya se han hecho, con todas las vacunas, la graviduela, varicela, sarampión y tal? ¿Tiene otros compuestos? Este famoso ARN, supuestamente no hay la inoculación del virus como tal, sino que es más o menos como crear una proteína para repulsar al virus. Háganos entender cómo están hechas estas vacunas ahora. Las vacunas tienen diferentes clasificaciones. Hay vacunas a virus vivo, es decir, le mete usted el microorganismo vivo y el cuerpo reacciona generando anticuerpos. Hay vacunas a microorganismos atenuados. Le manda a un microorganismo que no es tan patógeno para evitar y controlar que su estado inmunológico responda a ello. Hay vacunas que son moleculares o son verdaderamente recombinantes en el ARN o en el ADN del microorganismo. Entonces entiendo que estas vacunas son de la fase más avanzada que es la molecular que debería dar menos efectos colateral. Pero yo vuelvo a repetir que la respuesta y la variabilidad y la condición de esta vacuna, yo por lo menos, por lo pronto, no me vacunaría. Yo, personalmente, no. ¿Usted no se vacunaría? No, no lo haría. Porque necesitaría más información y estoy en mi derecho de no hacerlo. Así como no me puede obligar el Estado a vacunarme. Porque así como nosotros que dijimos acá que queríamos hacer tratamiento y el Ministerio de Salud Pública nos exigía lo que es la hoja consentida, que es un término metodológico-científico adecuado, deontológico, de acuerdo inclusive a Helsinki, que es un tratado bioético, entonces yo acá primero no me voy a vacunar y si me quieren obligar yo cojo y consiento que no lo voy a hacer. Ok, o sea, no va a ser obligación la vacunación. Yo no me vacunaría porque necesito más información. Necesito ver y valorar los tiempos. Ok, pero no es una obligación, no va a venir la vacuna como una obligación a ponérsela, o no lo sabe, doctor, o todavía no se han pronunciado en relación al tema. Lo único que yo he escuchado es que tienen 80 millones de dólares para comprar ni sé cuántos millones de vacunas. Entonces, como que queremos vacunar, con el número de vacunas, queremos vacunar a gran parte de la población. Entonces, definitivamente en esto está gente que tiene inmunoglobulina y ha pasado cuatro o cinco meses. ¿Para qué lo va a vacunar si ya se autoinmunizó? Pero eso es lo que tengo entendido, que a los que ya les dio no los van a vacunar. Probablemente fue simplemente un comentario que escuché, pero capaz no es cierto. Todavía no se sabe el plan de vacunación, creo. Yo creo que el mundo científico todavía está en una perspectiva y observando. No, no, el mundo científico nos está refiriendo, hey, aquí hay cosas, acá hay esto de acá, esto de aquí, más allá, el virus es variable, hay una variabilidad terrible. Y claro, queremos evitar muertos, queremos evitar enfermos, pero el cuidado, el autocuidado, la reducción de la vulnerabilidad, reduce el riego, la buena nutrición. Tenemos que aprender a comer, en la naturaleza hay alimentos que tienen mucha glutamina, beta-glucanos, interferones naturales. Nómbrame dos, nómbrame dos, que servirían como tratamiento para el COVID. Dos, dos alimentos. Los alimentos, a ver, la glutamina, usted tiene ahí la avena, el huevo, el pescado, las legumbres, las frutas, ¿no es cierto? Los interferones, tiene jengibre, cúrcuma, canela, anís estrellado. El anís estrellado fue la base del tratamiento del H1N1, del hortalzamivir, ¿no? Entonces, en la naturaleza hay una serie de cosas que nos están sirviendo. Hacer ejercicio, comer diferente, no comer carbohidratos. Los hidratos de carbono son uno de los elementos que tienen los problemas la gente en la sierra. Porque hay cuatro factores, por qué es diferente la epidemia en Guayaquil, en la costa, y por qué es diferente en la sierra y en Quito. Es diferente porque ellos tienen menor presión de oxígeno, los pacientes sufren más. Tienen mayor cantidad de enlaces a hacer porque comen más carbohidratos para mantener el calor del cuerpo. Tienen inclusive un clima que favorece al virus y tienen más hemoglobina. Entonces, hacen un proceso inflamatorio diferencial y por eso es que nosotros subimos y bajamos y nos estabilizamos. Estamos con este pendiente de que el relajamiento y la condición puede volver a una segunda ola. Ojalá no lo venga. Pero en la sierra subieron, mantienen la meseta y están bajando en repico. Tal cual lo había referido. Yo había referido meses atrás que la sierra iba a tener una prolongación extendida por la meseta más larga. Y ahora bajan es así. Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan y van a bajar en repico. Y al final de cuentas yo había hecho un cálculo aproximado de diciembre para la sierra. Pero con este hecho de la controversia que tenemos entre las decisiones nacionales de la economía, inclusive esto de que hemos tenido tres feriados, agosto, octubre y noviembre, donde ahí no hay restricciones, Mariela. Ahí no hay pico y placa, no hay revisión de la placa, no hay distanciamiento. Y el gobierno dice, no, que vayan cuatro o cinco días a relajarse todo el mundo. Y después anda persiguiendo a la gente diciendo que no. Esas cosas aberrantes verdaderamente no lo entendemos. Y hemos hecho propuestas precisamente para impactar el COVID o sobrellevar el COVID y el desarrollo y la economía. Esperemos que la empresa privada, que ya nos hemos reunido, podamos tener una última reunión y darles la propuesta y desde allí comenzamos. La mesa técnica, la mesa técnica que ustedes conformaron en Guayaquil con todos los médicos. También entra ahora la empresa privada. ¿A eso se está refiriendo, doctor? Estamos con miembros del Foro Permanente de la Salud, que es parte de la mesa técnica, el doctor Washington Alemán. También la doctora Julieta Sañay, que es parte del Foro Permanente de la Salud. Héctor Hugo, que está trabajando con el Foro Permanente de la Salud. Y obviamente el grupo del Foro Permanente de la Salud hemos hecho una propuesta que es la siguiente, María Letú, que eres una comunicadora muy escuchada en mucha condición. Yo creo que sí podemos en este país cambiar nuestra estructura dinámica frente a una enfermedad. ¿Qué estamos proponiendo? Distanciamiento horario y distanciamiento calendario. ¿Qué significa el distanciamiento horario? Que la gente entre y salga por sector productivo desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche. Extendamos el tiempo del trabajo por sectores e inclusive no podemos restringir el comercio, más bien prolongar el comercio para que los aforos sean verdaderamente realizados. Efectivo. Buena idea. Ese es el distanciamiento horario. Y el distanciamiento calendario lo tenemos que hacer con el aparato productivo. Ellos pueden hacerlo. El distanciamiento calendario es que rotamos los días de descanso obligatorio. Martes y miércoles un grupo. Jueves y viernes otro grupo. Y el otro sábado y domingo y podemos seguir rotándolo. El tema es que podemos ir bajando de lunes porque está libre y vamos bajando. Y hacemos de esto que la gente que está en las playas, en el turismo, en la condición, se prepare para recibir toda la semana. Toda la semana y sea el 30% o el 33% del aforo que es verdaderamente este distanciamiento calendario. De eso se trata la nueva virtualidad. Es más, inclusive al aparato constructor, al sector constructor, ¿qué le hemos dicho? La nueva normalidad nos debe permitir otra forma de vivir. En nuestros sectores deben existir tres cosas indiscutibles. Una, una vivienda confortable y digna para como todo el mundo lo refiere. Dos, una condición en la cual tengas el provisionamiento de alimentos en forma permanente. Y tres, un sector, perdón, ese sería el dos. El uno, el tres, es verdaderamente el tema de tener un sistema bancario que se unifique. Porque esto por la telemática y por los software o por los tics, podemos cambiar esta estructura de andar corriendo al banco, de un lado al otro, al supermercado, de un lado al otro. Esa movilidad nos hace también perjudicial. Y la cuarta cosa que nosotros debemos tener ahí, yo ya había dicho tres, es una unidad de atención médica urgente. Entonces, ahora tiene que haber un valorativo en cada urbanización que usted compre una casa que deba de tener estas condiciones en el espacio de salvaguardar la vida y obviamente tener cerca todo a nosotros y no estar corriendo de un lado a otro. Así es. Bueno, yo pensé que iba a decir en el tema de construcción que las casas ya no se hagan nunca más como se comenzaron a hacer en los 90, tan cuadradas, tan cajones y todos los departamentos así. Sino que sean grandes ventanales, que tengan balcones y que la gente pueda disfrutar de nuestro maravilloso sol en Guayaquil y que también puedan haber circulación de aire. Yo creo que ese tipo de cosas son tan importantes, ¿no? Que la vemos como parte de la arquitectura de siglos pasados cuando probablemente fue por las diferentes pestes que aquejaban también a los siglos pasados y por eso las casas se construían de esa forma. Creo que todo juega un papel importante dentro de esta pandemia. Mariela, tú has dicho algo importante. Porque en la revisión de la historia, los griegos construían sus hábitats en montaña. Caía el rayo solar, los rayos ultravioletas son esterilizantes de microbios. Naturales. La circulación del aire. Y claro, mira que hay tres constantes que nosotros hemos revisado en la transmisibilidad de la enfermedad. Una, movilidad humana, es decir, el contacto de personas con perdón. Hay cuellos de botella no resueltos. Y la alcaldesa no puede resolverlo porque es el problema de qué? Del transporte público, donde todo el mundo se acostumbra a salir media horita a una hora antes para llegar justo al trabajo. Entonces, ahí viene el distanciamiento horario. Entonces, igual, las horas pico. Guayaquil es terrible desde las ocho hasta las nueve y media de la mañana y desde las dieciséis horas hasta las diecisiete, dieciocho horas treinta o diecinueve horas, donde prácticamente todo el mundo se agolpa, todo el mundo se encuentra allí. Y entonces, ahí vemos nosotros que la movilidad es una cosa que es el impacto de la enfermedad. La segunda cosa es la densidad poblacional por kilómetro cuadrado, lo que tú estás refiriendo. Es decir, las infraestructuras habitacionales, pegaditas una con otra, patio con patio, piso con piso, pared con pared, han hecho la transmisibilidad inmensamente más rápida que aquellas que están mucho más despejadas, habitadas. Por eso, en el campo ecuatoriano, tú ves que la gente se contagia menos porque está distante que si es un circuito diferente. Entonces, esa condición debemos nosotros, a más de las medidas de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, que es lo que estamos proponiendo, debemos nosotros tener imaginación, pero también es un orden y una disciplina cuando comenzamos a cambiar. Y entonces el cuídate del gobierno debería transformarse en elementos que determinen soluciones y compromisos entre todos. Y el compromiso entre todos es la empresa, los comunicadores, los médicos, los gobiernos seccionales, el gobierno nacional. Qué lindo hubiera sido tener un gobierno que sea un gran maestro de orquesta, que esté dándole a todo el mundo un poquito de organización. Que hubiera sido de maravilla, hubiera quedado, saber que teníamos un liderazgo fuerte y que verdaderamente cambiamos nosotros la estructura mental de la gente. Doctor Andino, ¿qué pasó en Montesinaí? En este barrio, que fue tan conocido hace un mes, mes y medio, que realmente ninguna persona se contagió. ¿Qué características, qué genotipos, qué comida, qué alimentación, qué ambiente, qué medio ambiente ellos están viviendo? Cuando se habló mucho en la prensa, sobre todo, y pues yo también lo comenté aquí con algunos doctores, de que en Montesinaí, Guayaquil, no había habido ningún caso de coronavirus. No, en la zona que nosotros la habíamos ubicado, es la zona de Nigeria, en Isla Trinitaria. Montesinaí lo escuché yo, bueno, pero por ahí, ¿no? Ya, ok. Porque en Nigeria es una población afrodescendiente. Inclusive ingresamos al sector, vimos, ahí hay una linda líder que se llama Carmen Arboleda, y con Carmen comenzamos inclusive a hacer testeos de esto y a entrevistar a la gente. Entonces ellos toman mucho alimentación de la que te estoy diciendo. Ellos son de la condición... Es barata, es barata. Que no es costoso, que no es costoso para nada. Bueno, y ahí, por ejemplo, tienen unas especias de alimentación interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay una que le dicen la hierba hedionda, ¿no? Y le ponen precisamente al caldo de salchicha. Son utilizadas en la parte cultural, étnica, y que favorecen el sistema inmunológico, que habíamos hablado hace un momento. ¿Cómo se llama la hierba del caldo de salchicha, que no la escuché, doctor? Le llaman la hierba hedionda. ¿Hedionda? Hedionda, hedionda. Hedionda, hedionda. Hedionda, sí. Hedionda, pacho anota para comprar la hierba hedionda. Yo la quiero hoy. Pero mira que nuestra diversidad es una cosa hermosa. Hermosa. Inclusive, imagínate tú que algún alcalde se dirigiera allá, ¿no? Y ves todo, porque más del 92% de la población es afrodescendiente. Claro. Es afrodescendiente. Entonces tú entras ahí y estás entrando a otro mundo. Estás entrando a Esmeralda. Estás entrando a una cosa hermosa. Entonces que tú te recibas las arrulladoras, con la marimba, con sus trajes y sus artesanías, y luego comas el encocado y vayas a comer luego el tapado arrecho y el pescado frito. Y te encuentras con el estero salado en una esquina y sales ahí a coger bote. Es que verdaderamente Guayaquil es hermoso, pero verdaderamente no hemos vinculado nuestro Guayaquil cosmopolita al desarrollo o a la economía naranja o verde que nosotros tenemos. Muy bien. Me encantó. Me encantó eso, doctor. La verdad que usted siente la ciudad en todas las fibras de su cuerpo. Lo he podido palpar en este momento a través de esa descripción que me hizo. Solo faltaba la bombón ahí, que anime toda la fiesta. Doctor, ya para finalizar, dos preguntas. ¿A qué se refiere cuando habla de un cuarto nivel en la vacuna? ¿Concreto? La cuarta fase es la fase de comprobación humana, en la que están inclusive, han hecho ya pruebas con voluntarios, con gente que presta precisamente a ponerse la vacuna, en forma voluntaria y en forma informada. ¿Pero qué pasaron esa etapa? Estamos esperando ya los resultados del cuarto nivel. Sí, pero están en eso, ¿no? Pero todavía no tenemos una información exacta. Pero dos semanas son importantísimos para ese resultado del cuarto nivel. Mariela, cuando yo te refiero a esto, es que no sé cómo tu cuerpo va a responder frente a esa vacuna en el tiempo. Puede ser que te haga y te dé el anticuerpo, pero este anticuerpo sea apenas de cuatro, cinco, seis meses. ¿Para qué me voy a vacunar? Entonces voy a volver a gastar en vacunas y estoy entre vacuna y vacuna y vacuna y vacuna. Entonces, al final, me quedan... Doctor, se me fue otra vez. Hola, hola, hola. Hola, hola. Entonces, me quedan esas dudas, esas cosas que verdaderamente necesitan confirmación. Esas son las cosas. Claro, ya les juro que es la última pregunta. Cuando lo tengo a usted, yo no quiero finalizar. Pero bueno, ¿en qué se basa Moderna y Pfizer para decir que la una tiene el 90% de efectividad y la otra 94.5? ¿De qué efectividad estamos hablando? Cuando hablamos de eso, hablamos de sensibilidad, ¿no? Entonces, igual que las pruebas, las diagnósticas. Entonces, una cosa es la sensibilidad, ¿no es cierto? Y la otra es la especificidad, ¿correcto? Entonces, la sensibilidad es que tú pones 100 personas, le pones la vacuna y el 92% va a tener efectividad. Y quedan 8% sin ser efectiva. Y ahí ya tienes ya un grupo humano que no va a resultar. ¿Ok? Entonces, la especificidad es que esta vacuna en tu sistema inmunitario va a generar un elemento protector verdadero y en el tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a tener el efecto protector? Entonces, cuando... Eso todavía no se ha cumplido. Que eso todavía no se cumple. Mira, yo soy pro-vacuna, Mariela. Yo también. Yo soy pro-vacuna. Yo también. Entonces, al final, por ejemplo, a nosotros se nos queda en el tintero vacunar contra el papiloma virus y evitar los cánceres en mujeres y hombres, tanto de ano, de pene, de vagina, de boca y de piel. ¿Cierto? Vinculado al papiloma virus. Y sale más barato ponerte la vacuna que tratarte el cáncer. Así es. Entonces, y esas vacunas son altísimamente seguras. ¿Correcto? Pero definitivo es que la otra es la H1N1. Entonces, esta vacuna se vacuna cada mes, cada año, porque hay cepas nuevas. Y como hay cepas nuevas, te vacunas cada año. Podría ser que este coronavirus tenga ese mismo elemento, pero de pronto resulta que vayas a tener que vacunarte cada cuatro meses. Bueno, claro, porque si usted me dice que ese hecho, que ya se ha comprobado, que se lo ha creado, es ex profeso, como decimos en Manaví, a propósito, entonces no sabemos si las cosas estén dadas para que cada cuatro meses tengamos que gastar nuestro billetito en ponernos una nueva vacuna. De repente, es que lo que pasa es que la gente miramos siempre una esperanza frente al enfrentamiento de la vida y la muerte, ¿no? Pero debemos acordar que hay dos filosofías importantes en el mundo. La una se llama biopolítica y la otra se llama necropolítica. La necropolítica habla de quién vive y quién muere. El Estado decide quién vive y quién muere. La biopolítica es verdaderamente trabajar por la vida, trabajar por la salud, trabajar verdaderamente para sostener esa condición. Pero al final los Estados, los Estados, los desarrollos, cuando tú ves conflictos internacionales, siempre ten en consideración lo siguiente. Ah, hay un problema ahorita de Irak y Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Posiblemente necesitan recursos económicos porque el armamenterismo o la venta de armas hace fundamentalmente retornar precisamente a los recursos económicos de quienes verdaderamente equipan de armas. Entonces, cuando pasó esto de la enfermedad en África, que precisamente te sangraba y comenzabas en este sentido y era peor que la que estamos viviendo ahora, entonces el ébola, ¿no? Se gastaron toditos los recursos a nivel internacional de los equipos de protección que casi son un poquito mejor que los que se usa ahora. Nivel 4. 3 o nivel 4. Usar en el ébola. Pero al final del camino, ¿quién se benefició y qué crisis había en el mundo? Había una crisis verdaderamente en los Estados Unidos. Y entonces, definitivo es que también nosotros tenemos que observar. Perdónenme que me meta en esto, pero en realidad hay un punto fundamental de quiebre en que los que manejamos la biopolítica queremos nosotros generar un cambio diametral entre la protección de la gente versus la economía. Entonces, y si esto te va a costar muchos recursos con una efectividad todavía no establecida, yo prefiero no gastar el recurso y tratar de seguir alimentando mejor a la gente. Los cambios de estilo de vida, te dice Lalonde, en 1974, la que generó precisamente el alma ata, que era salud para todos en el año 2000, el 43% de la mortalidad se vence bajo los cambios de estilo de vida. La gente no aprende a comer todavía, la gente no aprende a hacer deporte, la gente no aprende a hacer salud mental. Entonces, yo cuando te veo aquí, yo te veo y siempre digo, oh, tú eres hiper saludable. Porque andas ormiendo siempre de genio, andas con el aura bien puesta. Entonces, eso es salud. Me explico. Entonces, salud no significa es cómo me cuido. En todo caso, yo creo que esta enfermedad tiene un gran impacto importante mal estudiado entre el tema de la nutrición. Y si nosotros no nos vamos a nutrir adecuadamente, difícilmente vamos a vencer esta y otras enfermedades que también causan muerte. Como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Así es. Y la diabetes, ¿cierto? La diabetes es que es rápida y la hipertensión es un poco más lenta, pero igual llegas a la muerte de manera temprana. Doctor, un gusto como siempre estar con usted. Gracias. Gracias a ti, Mariela, y un gusto de verte, aunque sea por la pantalla chica. Hacemos contacto desde el centro. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Que vuelva la música en vena